¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los discos y las pastillas Volk utilizados en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Afloja los pernos de las ruedas traseras. Para cambiar los discos y las pastillas traseras del coche, es necesario quitar las ruedas para tener un acceso completo. Levanta la parte trasera de tu coche. Posa el coche sobre las borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. No te olvides de dejar las ruedas debajo del coche. Para los vehículos equipados de un freno de mano eléctrico es necesario poner la zapata de los frenos en modo mantenimiento con la ayuda de una maleta de diagnóstico. Para ello, te aconsejamos que veas nuestro vídeo cómo poner en modo mantenimiento un freno de mano eléctrico. Inserta un destornillador plano en el extremo exterior del agujero alargado situado en la parte delantera de la pinza. Haz palanca con la ayuda del destornillador tirando hacia ti para sacarlo. Esto sirve para que entre el pistón. Asegúrate de que has metido del todo el pistón antes de pasar a la siguiente operación. Afloja la pinza del freno. Para ello, utiliza una llave de carraca y un casquillo del 13, así como una llave plana del 15 y quita las varillas enroscadas. Quita la pinza de su soporte. Ahora puedes quitar la pinza. Retira las pastillas. Para hacerlo, deslízalas alejándolas del disco. Comprueba el estado de las varillas roscadas y que deslizan bien. Verifica también el estado de las gomas de protección. Si están desgastadas, conviene reemplazarlas por otras nuevas. Según el estado de los pernos del soporte de la pinza, será necesario o no utilizar un martillo para desbloquearlos. Con una palanca y una llave de vaso multidiente M14, afloja los tornillos de la brazadera. Quítalas. Y luego haz lo mismo con la pinza. Con ayuda de un casquillo Torx 30, desbloquea el tornillo que sujeta al disco. Puede que el disco esté bloqueado en el cojinete. Si eso ocurre, utiliza un martillo para extraerlo. Limpia con un cepillo metálico el cojinete. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo de la web de Mister Auto y en un enlace en la descripción. Toma el disco nuevo. Antes de colocar el nuevo disco, hay que limpiarlo con un limpiador de frenos y papel de cocina para quitar la parafina. Si el disco está pintado, colócalo directamente en el cojinete de rueda. Coloca el nuevo disco y vuelve a atornillar a mano el tornillo de fijación. Vuelve a atornillar el tornillo que sujeta al disco. Quita los antirruidos. Con un cepillo metálico, limpia los extremos de la superficie donde se deslizan las pastillas. Vuelve a colocar la abrazadera, primero apretándola con la mano y luego con una llave de carraca y una llave de vaso multidiente M14 para fijarla. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Coloca los nuevos antirruidos en su soporte. Toma las pastillas nuevas. Aplica grasa de cobre en el extremo de las nuevas pastillas. E introdúcelas en la pinza deslizándolas. Vuelve a colocar la pinza en su sitio y las varillas roscadas. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Ahora necesitas volver a activar el freno de mano eléctrico. Para ello, te aconsejamos que veas nuestro vídeo cómo poner en modo mantenimiento un freno de mano eléctrico. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. ¡Cuidado! Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¿Qué pasa? Hola, soy Guillermo de Youstool. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, puis, desgracencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Per CORTE? ¿Qué pasa? Se安全?